Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Por el que tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber, que tú si bien me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar y por qué, ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar y por qué, tú delan tujo De poder me mirar y de ser riquita en la luz de tus ojos